Hola amigos que tal tengan todos ustedes una excelente noche que tengo en esta funda en este paquete bueno en esta funda tenemos una pieza genuina de la General Motors que es para mi vehículo como ustedes ya saben es un Corsa Evolution 1.4 el número de piezas es el 93302281 y como dice aquí el cojín delantero del motor también conocido como soporte o base delantera del motor del Corsa Evolution sacamos la funda que previamente habíamos abierto y aquí tenemos la pieza esta es la pieza que vamos a sacar la vamos a cambiar y es la base frontal como pueden observar tiene unas piezas de goma tiene piezas metálicas y piezas de goma que sirven para absorber las vibraciones del motor en si esta pieza no soporta el motor soporta la parte delantera para evitar las vibraciones bien aquí están los sitios donde vamos a utilizar los tornillos y un tornillo pasante también aquí en la parte central de goma con una tuerca que viene previamente en el vehículo pueden observarla totalmente nueva totalmente limpia y está lista para hacer el cambio en nuestro vehículo como pueden observar su goma está totalmente intacta totalmente perfecta lista para el cambio bien entonces aquí tenemos el vehículo esta es la parte donde vamos a cambiar el soporte frontal que queda justamente debajo de nuestro filtro de aceite que podemos observar donde está está ubicado en la barra frontal del vehículo que es la que soporta que no tenga este movimiento de esta vibración que incluso se puede trasladar a la cabina aquí se puede observar que tiene un poco de holgura y también está como un poco partida esta goma y anteriormente mientras estaba haciendo el cambio de aceite y el carro estaba elevado me di cuenta que ha sido trabajado artesanalmente este este soporte parece que el anterior dueño no ha encontrado este repuesto o tal vez no quiso ahorrarse un billete haciendo este tipo de arreglos entonces ya hemos aflojado cada uno de los pernos con cabeza torque que son los que están aquí hay dos pernos cabeza torque número 14 y el perdón con llave número 14 se pueden abrir y tenemos también un perno pasante con tuerca ya obviamente los hemos abierto entonces vamos a tratar de retirarlo para hacer respectivo cambio este procedimiento es sumamente fácil no necesite de una gata hidráulica para poder para poder retirar cada uno de los tornillos así como los pernos pasantes en el perno pasante utilice un dado 16 como el que se ve aquí y también una llave 16 para poder sostener de un lado y por el otro a aflojarlos o también utilice un rache para más maniobrabilidad debajo del vehículo y se me hizo sumamente fácil no hubo inconveniente simplemente aplicar un poco de fuerza para poder aflojar cada uno de estos pernos y también aquí como ven hemos utilizado el dado 14 para retirar los pernos de cabeza torque con el número 14 simplemente tienen que ser estriado como están aquí porque si son hexagonales no van a caber perfectamente bien esa es una recomendación ya hemos liberado la pieza el soporte pueden observar bueno está sucia pueden observar que ha sido trabajada personalmente no la han recubierto con goma con goma de vehículo de llantas para compensar un poco el espacio sobrante que quedaba de la forma por el uso no aquí está la comparación de una y otra y pueden observar el trabajador personalmente y acá el trabajo que viene ya de fábrica estas piezas pueden ver bueno también está está una parte también que está rota no se puede observar aquí y aquí no allí está completo y vamos a tratar de mejorar el aspecto una vez que se coloca vamos a que hemos limpiado previamente nuestro vehículo vamos a colocar nuestro nuestro soporte solamente simplemente de la manera inversa hemos también pintado los tornillos para que se para que luzcan mejor y así le damos un poco más de estética bueno aunque sea debajo a nuestro vehículo espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias no